Este video es patrocinado por el evento Bloxys Awards Chicos antes que nada de un juego les recomiendo que jueguen en el evento Bloxys No se queden ahí haciendo nada, termina el 23 de febrero del 2019 a las 10 Bueno, aquí les enseñare que aquí deben jugar las misiones, minijuegos, los lentes, esto de corbata y las alas Oh, pero esos no son todos los premios, les digo cuáles tendré para conseguir O sea, los premios del evento Bloxys son los Die Golden Bloxys Shades, The Die Cardboard, The Red Carper Cape, The Die Golden Bloxys Wings y el Tuxedocat Para conseguir el Tuxedocat tienes que hacer lo siguiente Unirte al grupo este Aquí tienes que buscar aquí a estos creadores que si están jugando o no Para encontrar a uno de los creadores tienes que jugar a este juego O sea, tienes que entrar al juego para ver si el creador está aquí y ya podrás tener el Tuxedocat O sea, si el servidor está lleno debes intentarlo de nuevo Pero si lo haces otra, 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 y 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 otra vez Te van a banear O sea, o sea, intenta esto, pero ten cuidado Te pueden banear Debes tener cuidado Y así podrás tener el Tuxedocat Si encuentras el creador aquí Y así es como conseguirás al Tuxedocat Y también puedes ponerle nombre ¡Qué bonito Tuxedocat! Te llamaré Kimba Jr. Ahora sí, vamos con el video ¡Woohoo! Sí, aquí buscando un comentario ¡Oh! ¡Cody! ¡Cody! Fernando, reaccioné al trailer de Larva Hislán Ok Pero primero, dejo, pongo la intro de Larva Fernando, reaccioné al trailer de Larva Hislán Ahora sí ¡Oh! ¡No tequiles! Fernando, un nuevo video de... Esto Sí, el especial 30 suscriptores Cody me pedió que reaccionara El trailer de Larva Hislán No importa, no importa Hay que ver eso Hay que reaccionar eso ¡Qué! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Larva, Larva Hislán Ahí antes salía agua Y ahora en este momento Hay lava Solo Netflix ¡Espera! Tengo Netflix ¡Ah, sí! Como estamos viendo el resultado de Netflix Larva No aparece la temporada 4 O sea, mi número favorito Pero en algún momento Llamarán la temporada 4 Sí, y van a sacar Larva Hislán En Netflix Muy bien Espero les haya gustado El video reacción O sea, llevo mucho sin hacer video reacción Y gracias por suscribirte a mi canal En un momento En un momento llegaremos a los 45 suscriptores Y bueno, por aquí les enviaré el trailer Y también Suscríbanse a mi amigo Shnaibi Shariot Shariot Y también suscríbanse a Tuareto y Fungu Y también a mi canal Nos vemos en otro otro video